Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la telefonía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar la vida útil de la batería de tu móvil? ¿O si realmente la capacidad de la batería influye en la duración? Imagina que la capacidad de la batería es como el tamaño del tanque de gasolina. Cuanto mayor sea la capacidad, el tanque, más energía puede almacenar. Pero recuerda, no solo importa cuánto cabe en el tanque, sino cómo conduces. En el mercado encontramos diferentes gamas de telefonía. La gama de entrada, la gama media y la gama alta. Según la gama de nuestro dispositivo encontraremos características tanto de hardware como de software específicas, lo cual es directamente proporcional al precio del dispositivo. Para una gama de entrada tendremos baterías entre un rango de 2000 a 3000 mAh. Una batería de 2000 mAh está pensada en atender funciones básicas de nuestros teléfonos. Este tipo de baterías duran menos de 4 horas cuando navegamos por Internet, vemos videos por YouTube y chateamos continuamente. Para la gama media tendremos baterías entre un rango de 3000 a 5000 mAh. Si nuestro teléfono tiene una batería de 3000 mAh, la batería tiene una duración de menos de 6 horas en uso continuo, navegando por Internet, viendo videos por YouTube y usando aplicaciones. Una batería de 4000 mAh nos permite sacar más provecho a nuestro teléfono. Podemos llegar a las 12 horas navegando continuamente por Internet. Para la gama alta tenemos baterías entre 5000, 6000 y más mAh. Una batería de 5000 mAh puede llegar a durar hasta 15 horas de navegación y reproducción de videos en YouTube continuamente. Ahora te daremos algunos tips para cuidar la vida útil de tu batería. Evita ciclos de carga completos. A diferencia de las baterías antiguas, las modernas de iones de litio no necesitan ciclos completos de carga y descarga. Mantén un rango de carga saludable. Intenta mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80%. Usa cargadores originales o certificados. Evita el calor extremo. El calor puede dañar la batería, por lo que evita exponer tu teléfono a temperaturas altas.